Amor, encuentra tiempo para estar con la persona que ama, porque todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Esa persona que le dice, ay yo quería ir, pero no tuve tiempo, ay yo quiero estar, pero es que no tengo tiempo, mentira. Todo lo que se quiere, diga conmigo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Así que tenga mucho cuidado la próxima vez que diga que quiso algo, pero no tenía tiempo, porque es mentira. Si usted lo quiere en realidad, así tenga que brincar, saltar y buscar como sea, usted va a estar allí, porque si usted lo quiere va a encontrar el tiempo, porque la Biblia es muy clara, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo.